Hola, hoy vengo a contarles una pequeña historia, pero para ponerlos en contexto hace falta ir unos cuantos años al pasado. Todo esto empezó en 2014, puede ser 2012, cuando salió la canción Tsunami de Dimitri Vegas y Lay Mike, que se escuchaba muchísimo, sobre todo por los videos que se veían en la época de Rubius, que se salía con la joda de lo, 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 lo. Bueno, ese tipo de, ¿sabes? Escaló a los epics blogs, los blogs de youtubers yendo a grandes festivales como Tomorrowland o El Ultra. Para chamos de mi generación, era como un sueño poder ir a un festival de este estilo algún día. Y capaz no se presentó la oportunidad de ir a un festival como Tomorrowland o El Ultra, pero sí se presentó la oportunidad de que Dimitri Vegas y Lay Mike venían a Venezuela. A principios de enero, mi amigo Eric me comparte la publicación de que Dimitri Vegas y Lay Mike efectivamente vienen para Venezuela. Y en ese momento yo le digo, mano, tenemos que ir. Y nada, o sea, el resto pues lo van a ver aquí ahora a continuación. Y nada, o sea, el resto pues lo van a ver aquí ahora a continuación. Y nada, o sea, el resto pues lo duro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.